A partir de las 18.05 por la cuarta fecha de la Superliga de Fútbol Argentino se estarán enfrentando en el estadio José Malfitani el mejor ataque del campeonato, Boca Juniors y la mejor defensa del certamen que es la de Vélez que aún no ha recibido goles en juego nada más ni nada menos que la punta el Serie A tiene 9 puntos, Vélez tiene 7 y de ganar lo pasará en la cima del campeonato pero para el Fortín hay mucho más que 3 puntos en juego esto es una prueba de carácter, una prueba de fútbol para saber dónde está parado de cara al año difícil que tiene por delante y si estará definitivamente para pelear en los primeros puestos del torneo A partir de las 18.05 en AM1220 con el equipo de Vélez Radio viví todo el partido Vélez-Boca desde el estadio José Malfitani